Soy salteño y vengo a cantar, como empuñando algún arma. Soy salteño y tengo en mi voz, el poncho rojo de salta. Mi guitarra viene a sonar, un legüero quiere coquear y un bandoneón me acompaña. Y un bandoneón me acompaña, salteño soy, churo y cantor. Te llevo un collo en el alma. Soy nochero al atardecer, un chaqueño al amanecer y un guitarrero del alma. Soy nochero al atardecer, un chaqueño al amanecer y un guitarrero del alma. Soy salteño y vengo a acoplear, soy como un chango a llenar. De Quijano por la merced, la falla te quiere volver, serenata y albahaca. De Quijano por la merced, la falla te quiere volver, serenata y albahaca. Soy salteño y llevo en mi voz, la guitarra de las carpas. La pomeña en el carnaval, llora el inca en el antiga y una mujer serrillana. La mujer serrillana, salteño soy, churo y cantor. Te llevo un collo en el alma. Soy nochero al atardecer, un chaqueño al amanecer y un guitarrero del alma. Soy nochero al atardecer, un chaqueño al amanecer. Y un guitarrero del alma.